no sé si cuánta gente me estará viendo 123 spray vamos a hablar de un tema un tema muy controversial así decirlo que decían que los de mando tenían el l2 r2 y que éramos super mega chetados con el line y los de pc se quejaban porque nosotros los de mando los deleteamos en el aire ahora viene el otro punto que nos quitaron a nosotros el l2 r2 nos dieron el lineal y exponencial que están rotísimos mío rotísimo porque yo sea lineal y sigo usando lineal actualmente no está roto porque ya que tengo tengamos una mejor son una mejor experiencia en la construcción edición gracias al lineal pero nuestro nuestro aim para deletear de cerca es perfecto sí sin sin lugar a dudas es perfecto pero ahora ya no podemos deletear de lejos o sea en ver recuerden el l2 r2 podemos montar a personas por ejemplo de aquí hasta hasta el donde puedo poner el ejemplo algo sube en esta casa cambio de alarma que nadie vino señor y de la sala llegó a aceptos sagrados o que así vino pero no lo no lo hicieron bien jolí por ejemplo hago este ejemplo por ejemplo yo estaba acá no voy a tapar por si acá esto por ejemplo estoy acá y veo una persona por allá yo agarraba hacia el l2 r2 y papapapapa lo craqueaba horrible si eso estaba roto en línea normal antes de la temporada 2 o sea en la temporada 1 como máximo había uno y así es así y lo deleteaba wey con el subfusil de cerca hacia atrás y lo deleteaba ahora ya no se puede hacer eso porque epic games porque ya que tenemos el aim roto los de teclado pueden hacer esto pero mira y mire lo roto que está el teclado mira tengo teclado edito y con la ruedita del ratón agosto que es esto bro qué es esto qué es esto no se puede hacer esto en mando mando tiene que seleccionar editar seleccionar venga este botón tengo presionar la guerra 3 y volver a presionar l3 para confirmar tengo hacer esto o sea es un trabajazo tanto el día tanto el día para quitarle el aim o sea el aim bro que es el que hace kills nooo bro o sea le bajan o sea cuando ya nos quitaron el l2 r2 nos bajaron la asistencia de apuntado de un 100% a un 50% y miras en tus ajustes acá dice que estás con 100% pero si ves en la actualización en 100% equivale a un 50 y algo porcentaje de lo que valía en el anterior o sea que prácticamente si yo lo coloco ahorita 50% es como un 25% de la sensibilidad anterior cosa no we o sea no sé que hay jugadores buenísimos de mando con la sensibilidad actual pero tampoco lo uno está acostumbrado al legado nos hace acostumbrarnos a un lineal una sensibilidad de traqueo normal digamos y luego que nos quiten la sensibilidad ella no es es abuso tremendo abuso pero con teclado puedes deletiar de lejos tú estás acá espera que cierre la mira y con teclado ahí mira ahí y hace papá papá tienen un es increíble los de teclado tienen demasiada ventaja contra los de mando hoy en día ah claro porque dijeron que la fnss esto había un 50 50 50 de teclado 50 de mando entonces para igualar el asunto poner fieron los de mando para que haya menos mando o sea no eso no es justicia no es no es justicia